Muy buenas traders, que tal estáis? Yo soy Ronforex, bienvenidos un día más en mi canal Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo Y antes de nada, antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que en este vídeo específicamente Estoy regalando dinero, vale? Estoy regalando 10 euros para la gente que comentéis en el vídeo Podéis comentar las veces que queráis, vale? Y yo en un directo o en un vídeo de Instagram, en una historia de Instagram enseñaré Quién es el ganador y nada, podéis participar toda la gente que queráis, vale? Solo hace falta el comentario, vale? No pido ni like, no pido ni suscripción Solo pido que comentéis en el vídeo, que podéis hacer todos los comentarios que queráis, vale? Son 10 euros que, a ver, no es tanto, obviamente no es un dinero increíble Pero debemos valorar cuánto realmente vale esos 10 euros Porque hay mucha gente que no los gana ni trabajando una hora, vale? Y vosotros lo podéis ganar gratis, literalmente gratis por solo comentar Entonces, nada, antes de empezar en el vídeo me gustaría deciros eso Y bueno, empezando un poquito os voy a enseñar los resultados que he tenido estos meses, vale? Ya que no le he dedicado tanto tiempo a operar esta cuenta Porque me he centrado más en subir mi cuenta principal, vale? Me he centrado más en conseguir una rentabilidad buena Con mi otra cuenta donde tengo muchísimo más dinero que estos 200, bueno, estos 100 euros de mi vida, obviamente Pero bueno, en total hemos conseguido unos 80% de profit, vale? 80% que en 3 meses está bastante bien, vale? En una cuenta de, yo qué sé, de 100 mil euros Ganar 80 mil euros en 3 meses es increíblemente difícil Y probablemente muy poca gente lo puede hacer, vale? Ni los bancos pueden hacer eso en un año Y los bancos tienen un promedio de un 25% anual, vale? Si llegan a estar en positivos, obviamente Y si no ganan ese año, pues ya me jodería Y bueno, os voy a enseñar un poquito cómo han sido los trades, vale? Donde he conseguido estos resultados También deciros que no he seguido realmente el plan, vale? He estado improvisando, he estado pues operando cuando me salía de los cojones realmente Porque, para qué mentiros, o sea, me he enfocado más en subir esta cuenta principal Que en subir esta cuenta pequeña Y que, pues eso, he tenido un 80% de profit Pues porque he operado así, vale? Pero perfectamente podría haber tenido muchísimo más operando bien de manera profesional Y bueno, os voy a enseñar un poquito los resultados, vale? Podéis parar el vídeo si lo queréis ver en más detalle Y bueno, bueno, vamos a ver aquí Obviamente hay trades que tocan stop loss Que básicamente es normal Y después hay otros trades que tocan TP Y bueno, en total, pues ya os digo Hemos tenido un 80% de profit Y me gustaría deciros que también he operado Bitcoin, vale? Cuando ha pasado el boom ese El boom, donde todo el boom no estaba hablando de Bitcoin Al romper la resistencia de los 20.000 dólares Y bueno, he estado comprando Bitcoin en 0.01 lote O sea, un micro lote, vale? Y bueno, he estado buscando pues nada 100 pips Otras, este por ejemplo He tenido una ganancia de De, por el gap del mercado He cerrado aquí con Había comprado con 23.000 casi Y lo he cerrado con 26.000 Entonces son 300 pips, vale? Que en un micro lote son 30 euros casi Y bueno, también he operado G-Pound Looney He operado Kiwi Looney He operado K-Ball He operado Ozzy Kiwi Vale? Aquí podéis ver los resultados Aquí os voy a dejar pantallazos de mis trades, vale? Para que lo podáis ver Algunos trades los he hecho también en mi cuenta principal, vale? Y bueno, como que veía que era una buena oportunidad Pues también aproveché para poder subir esta cuenta, vale? Y bueno, también deciros eso Hemos tenido 80% Este video es un poco informativo De lo que ha pasado todos estos meses, vale? Para que os podáis estar al tanto, vale? De lo que ha pasado en esta cuenta Porque había gente que me había dicho O me estaba preguntando Que estaba pasando por esta cuenta Porque ya no subía esta serie Y bueno, no le he operado tanto No he seguido el plan Pero hemos tenido un 80% de profit Que realmente No lo valoro tanto Porque, pues eso O sea, en el trading se puede ganar de mil formas Y aunque lo hagas mal Aunque lo hagas, pues aunque te saltes tus propias reglas Puedes ganar dinero Y a corto plazo, pues a lo mejor está bastante bien Pero a largo plazo Eso realmente te mata, no? Porque si piensas Que haciendo eso Tus resultados van a ir a mejor En verdad, a largo plazo, vale? A largo plazo Estos resultados no es sostenible Durante el tiempo, vale? Entonces He tenido la oportunidad De cerrarlo a 210 euros, vale? He tenido una equity De 210 euros Pero finalmente el mercado se giró Tocó mis topos Y no he aprovechado A cerrar esas operaciones Pero bueno Ahora mismo tenemos 180 Que tampoco está tan mal Y nada Este video es solo para eso Para informaros Y también deciros Pues eso Estoy regalando dinero en este video Y comentármelo Abajo en los comentarios Todos los comentarios que queráis Vale? Y también deciros que Bueno, para la gente Que sois de cripto Que venís de cripto Yo opero forex Específicamente Yo me especializo En el mercado de divisas Y operar bitcoin Pues ha sido realmente Cuando todo el mundo Estaba hablando de ello, vale? No voy a operar más bitcoin Obviamente es solo pues Para hacer la gracia Un poquito Por el FOMO, no? Que todo el mundo la tiene Cuando está subiendo algo Pues tú ves que toda la gente Están ganando Y tú no Pues tú también te quieres entrar Y eso pues Es psicología Ya estamos hablando Ya de la mente Y bueno Dejo este video por aquí Y prometo Sobre muchísimo más esta cuenta Y de manera más profesional Este video es un poco informativo Y nada Muchas gracias por ver este video Darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!